Jocelyn Abarca estaba a punto de graduarse como psicóloga cuando fue asesinada en julio 2018. El cuerpo de la joven fue encontrado desmembrado al interior de una cubeta en la quebrada la mascota. El principal sospechoso es su compañero de vida, Ronald Atilio Urbina Velásquez, quien desde entonces se encuentra en prisión. Sin embargo, el 15 de julio cumple dos años de estar procesado y aún no le realizan la audiencia preliminar, situación que preocupa a la familia de Jocelyn. Fue un asesinato atroz el que ella sufrió. Mi hija la desmembró, el compañero de vida y yo pienso que yo como ciudadana quiero que se le haga justicia y que no salga un arresto domiciliar porque no es justo para mí. Mi familia sería una bofetada grande, ¿verdad? De acuerdo al artículo 8 del Código Procesal Penal, la detención provisional no excederá del plazo de 12 meses para delitos menos graves y 24 meses para los más graves. Por ello, han solicitado a los tribunales realicen una audiencia virtual antes de cumplir los dos años. Pero cómo es posible de que estén trabajando para darle libertad a un delincuente y no estén trabajando para hacer las audiencias en videoconferencia, ¿verdad? Entonces yo pido que sea una audiencia virtual, ¿verdad? Para que se le pueda dar agilidad a esto. Señalan que existe un riesgo que el imputado se fuge. A mí me da miedo que también si le dan arresto domiciliar se pueda escapar. Ese es mi temor también, ¿no? Y que siga haciendo más daño a otras mujeres. La Fiscalía General de la República ha acusado a Ronald Atilio Urbina de feminicidio agravado y de acuerdo a investigación fiscal, ella nunca denunció la violencia física y verbal que recibía. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.